Es que yo sigo viendo la cajita hasta el último y me imagino al Capón ¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Vamos a darle a iniciar partida En algún lugar de los 80 Ah, me tocó ser el Illuminati Oh, la prola, a ver, a ver, a ver A mí hace rato me tocó Pero... ¡Ah! ¿Qué es eso? Maldita abominación Ya, me dio cáncer Me dio cáncer, me voy a la esquina ¿Qué vaina tienes el pelo aquí de... ¿Ves los trapeadores? Sí, sí, es una cuchara Mira, mira, ¿ves los trapeadores? Pues tienes uno en la cabeza Ajá Ajá, qué porquería Ahí, es que las dos coletas esas... No, qué porquería más grande Es que yo solo veía la sombra y veía como dos bolas en la cabeza Y dije, what the... Pero como... No se puede interesar, pues... Es que qué rayos con sus manos, tienen cosas ¿Qué cosas? Yo solo me acuerdo que tienen pulsera Es que estos son como mantas o no sé qué sea, pero... Ah, sí, tiene como unos guantes todos, ajá, sí Ya sé cuál es Toma, ese zombie se cayó y se descalabró Es que se cayó y murió 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 Es que creo que salen menos zombies Vámonos Sí, mira Tú pareces a... Pareces tú a esas viejas que... Bueno... ¡Hola, música! Qué música Ah, sí La música Está bien chida Ah, sí, luego pasan cancencitas aquí bien ochenteras Mira, conoce a Wall-E Sí, es nuestro amigo ¿A Wall-E? Sí, sí Mira, ven, 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 compa Aquí está Wall-E Ese nos da objetivos Es el héroe Ah, se mueve Sí, se mueve Mira, si cumplimos los objetivos Va a traer al señor más hotis del universo El maricón Sí, mira ¡Ay, me van a matar! Si cumplimos los objetivos va a saber a quién trae Mata a ocho zombies mientras saltas Ah, sí, está fumado, pero... Yo no tengo balas Yo tampoco Mira, mira, mira Cómprate la pistolita de Rashos Que está aquí en la banquita La Oni Ah, mira Y descubrí algo chido Que es... ¿Ves el banco? Te puedo compartir yo dinero y tú a mí Así Así si te tiran y pues no tienes dinero Yo tengo ocho mil Ya te puedo prestar Oh Ah, se acabó la ronda Qué bueno Quedan cuarenta segundos Deja Lo pauso Ah, le pegué y se enojó Está en sus días Tienen labios de niega Ah, que te pasa estúpido Ah, mira Con siete bajas múltiples Mira, con el C4 Es la duda ¿Vas? Donar mil Dona el otro es mil, ¿no? Ahí vienen los payasos Aquí Aquí ya donde está la puertita Esta es para el ayuntamiento de Naucalpan Vamos Vamos Los payasos estos me dan miedo No sé, pero se siente como Che, las risitas estas Es bien satánico Ay, es que salen de la nada Además corren bien rápido Sí, luego si se te acercan Explotan Oh, mira Aquí hay una ficha Ah, no Pero no la verdad Es roja Yo tengo roja Ahí vienen los payasos locos Son unos loquillos Los payasillos Ay, ay Ay No, no, no No, no, no No, no, no Ya se me acabaron las balas Oh Aquí están Ahí está Mira, vale Vamos con Vamos con Robotina ¿Dónde está? Ah, aquí está Aquí está Vamos, vamos Aquí la Robotina bipolar Jeje Mira, mira, mira Vamos a esperar que haya una bolita de zombies Para que se eche el C4 Vamos Mira, mira, mira Hay que esperar que se junte Hay que esperar que se junte Para hacer la log Mira, espera Vamos a hacer la bolita Aquí hacemos el temenecito Y C4 A log Ah, con sí Una más Ah, qué chido Oh, mira Ahí baja instantánea Perfecto Podemos aquí hacer La dual Ah, no se pudo Vamos, vamos, vamos Tenemos que hacer eso El desafío Toma Perfecto Desafío Superado Mira, vente Uy Casi me muero Ah, mira Agarra la monedita Mira, vente, vente Sígueme Vamos aquí al ayuntamiento Otra vez El fondo azul Y lo otro es Ah, sí Buena, buena Mira Necesitamos esas monedas Yo pongo mil Y tú pones los otros Ah, no, mira Este sí se abre automático Perfecto Lo primero que tenemos que hacer Es comprar Uber Si no estamos Bueno, aquí se llama ¿Cómo se llama esta porquería? Saluda algo Ah, necesita electricidad Mira Vamos a comprar Necesita electricidad Esta es caro ese Mira, mira, mira Cuando veas que los zombies Se ponen en blanco Mátalos Solo cuando se pongan en blanco Sí, sí Abre esa No, no, de hecho No, no, no No, no Es el desafío que tenemos Se supone que los tienes que matar a distancia Cuando están blanquitos Es cuando están en distancia Pero pues aquí distancia Hay un huevo Están a menos de un metro Va, listo Tenemos Uber Nos faltan dos Mira que ese no es el último Ah, no, mira Allá hay otro Ahí está Desafío superado Ay, este tipo es el último Cuando tipa No sé qué es Es el mafrodita Zombies in Spaceland El único lugar donde hay mafrodita Qué buena Es que el juego es muy innovador Sí, mira Ahí está la cara Ahorita que me estoy dando Una mafrodita En los juegos Uy, uy, uy No me dejas entrar Qué porquería Ah, es que lo tienes que activar Joder Mira aquí, aquí No está por la alquita Lo activas Vamos a entrar Viaje al futuro Ah, sí, ahí está No entres en última batalla Que no te tiren Que no te tiren Es el desafío más fácil Y sencillo Seguro ahorita nos tiran Ah, mira Vente, vente, vente Vamos a contribuir Al ayuntamiento Nos faltó así eso A la nuclear Qué buena Aquí se explota todo Sí Qué fumada Es como se desliza Es el deslizamiento Más chorra Que he visto En los últimos juegos Más chorra Qué rayos No se muere Toma Lo agarraron a navajas Digo a cucharas Oh, los lentes Perfecto Los lentes Son para hacer El rayo Sí, sí, sí Púchale ahí El ayuntamiento Ah, mira, se abrió Aguas con los carritos Que te atropellan Ah, casi Se da miedo De la última vez Mira, púchale ahí ¿Ves a esta máquina? Échale las moneditas Yo también Nos falta una verde Ah, ya no tengo bala Ya no, sí Vamos a comprar a la caja Bueno, a la rueda A la ruedecilla mágica A mí sí X, 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 Y Oh Te dio un hacha Soy Sí Qué rayos Pega bien chistoso Bueno, a ver A ver Me daban El leñero X, 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 Y Qué bueno ¿Por qué da puro snapper El pedorro? Yo no quiero eso Cometelo Pobrecita caja Desde ahí se suicidó ¿Mamito cochecito? Es que estoy viendo Que voy a pasar Y me voy a topear Uff Ah, nos falta una picha verde Tenemos que esperar Que salga la picha verde Eh, matando a los zombies Oh, yo tengo wacha Vamos, vamos, vamos Que lo vas a comer No, no, no No, no Acabas Mira, ahí está Ay, el hacha está bien HD Eh, toma Con el hacha matas a dos de uno Ahí está Ah, no Me dieron la picha azul ¿Qué por qué? No, no Me dieron la picha azul Toma Nos falta uno Vamos, vamos Esta cara no crezca Mata de uno Mira, desafío superado ¿Ves a la robotina? Ya va a ir por el maniconzón Mira, vela, vela Se va a ir a la luna Toma Y nos vemos Buen viaje Ah, me voy a morir Qué chido Compas, cuidado Que se lo comen Ya me voy alegando No me la creo La que viene Curre, curre Te hicieron el gangbang ahí Madro, te voy a revivir Ah, me están por atrás, por atrás No se mueren Te revivo, te revivo Te revivo Qué buena Vámonos, vámonos, vámonos Mira, ya bajó el maniconzón Ah, ya no lo vimos Malita porquería Es que pone una pose aquí De... Es puñal Es un crack Mira, su cara no tiene ojos Qué bueno Le dio la parálisis Bueno, lo chido es que nos ayuda, ¿no? Bueno, nos hace falta una ficha verde Tienes una ficha verde Ah, sí es cierto No tenemos yuge Qué buena Nos comieron ahí Nos comieron ahí en la edad de los Trensio Sí Qué buena Un maniconzón Es que cuando llega Pone una pose aquí De bien malote Uy, uy, uy Además tiene cara de puñal Por eso El H este es una chetada, eh Está bien buena Está bien OP Yo también Vamos a la caja Ah, sí es cierto Qué mongolos ¿Por qué no hacíamos eso? Ah, sí somos unos cracks Aparte cuesta 300 Está bien barato Ah, qué buena Acabo de comprar balas ¿Qué por qué? Estaba esperando hasta que compramos balas Ni seguimos sin tener una ficha verde Pero qué rayos contundivo Corre bien raro con el hacha A ver, a ver, a ver Uy, ¿qué es eso? Rayos, yo no me puedo ver Es un homúnculo caminando El brazo de espagueti le decían El pastas locas Uy Uy, Kelly me arrolla Eso ya parece el periférico No lo sé ¿Qué andamos haciendo? La droga está bien buena Nos hacen falta La maldita ficha verde Pero no sale Toma ese Acaba de hacer el backflip El video Yo nada más te voy a ir peleando con la broly Sí Hay una granada que es de bio Quién sabe qué es Si te toca, agárrala Está bien buena ¿Qué es el tipo este? Hola ¿Qué pasa? Voy a comprar Uber Pero dale Es un poco Pero vale muchísimo La reina Es que Es realmente mala Los tipos lo ignoran Qué buena Como las fichas verdes A nosotros Ya nos salen Necesitamos la muy ficha verde Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta porquería Por supuesto Yo me la compré Ah mira Es de Razor Sí, es cierto Es como una AK-47 del futuro Pero no viene la ficha verde Pero no viene la ficha verde ¿Qué pasa? Necesitamos esa mugre ficha Si no No podemos avanzar Estoy enamorada No puede ser Yo volteo Y está la banda Se acumula Se acumula una de payasas Aquí Si Se acumula una de payasas Parece circo Si Pero nomás Es que me volteo ya como 6 Ese payasas estaba sacándole Fugado Estaba convirtiendo Super Saiyan 4 Es que de dónde salen tantos Es que volteo y hay un tipo gritando al cielo Qué vaina Oh Munición Ahí están Ahí están Ronda 12 Y no tenemos la ficha verde ¿Qué te viste? Ah no sé Los perks No sé dónde están Yo tengo tickets Ah sí Yo tengo 200 Digo 377 tickets Están muy bonazos ¿No? Pobrecito Hay que trabajar muchacho Los tickets ¿Esto qué es? Yo voy a buscar Mientras unas cosas Ah qué porquería Uy Uy Llegó la banda Ah me los esquivé a todos La banda no sirve ¿Qué es esto? Munición infinita Munición infinita Oh mira Somos Rambo Este power up No me había salido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué cabezas madre santa Qué susto Qué susto Qué susto Volto y veo ahí El Hulk Ay me está disparando Cuidado compa Que estoy viendo por el culo La munición infinita ¿Dónde está? Ah ya se acabó Mata al cabeza Vente vamos a hacerle el rodeo Vamos Para hacer algo Si le doy al cabezas Con el hacha Ah bueno Me va a matar Toma Ahí viene el cabezas ¿Qué es eso? La abominación Este bueno Hasta aquí llegamos El cabezas Me lo he conocido Como el Brian Oh La verde Toma Se lo cargaron ¿Dónde estás compa? Uy Uy Me va a matar Me va a matar el joven Ah no El cabezas Se fue contigo No me la creo Bueno Quien decía que se fue contigo Regresa Es que te va a estar ahí Toda la bola de policías Uy Uy Policías de hipsters No Atrás había policías Finalmente Vamos a poner la ficha verde Antes de que pase cualquier cosa ¿Te echaste al cabezas? Toma Te lanzé un brazo El cabezas lanza brazos No Sí Sigue vivo Está ahí atrás Es el cabezas que viene Con el retrasado Tiene síndrome Pobrecito Cuidado Que ahí viene el coche El taxi Toma Te estoy viendo Te estoy viendo ¿Dónde va la cosa a estar? Ahí ahí en esa maquinita Caramelos explosivos Es la pieza para la rey Ah y ahora flame Pero que te disteco Ahora que hace Ya no se mueren de uno Con el hacha Qué buena 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 ¡Gracias!